Música Felicidades al grupo de todos sobre lucha libre en su sexto aniversario que sigan cosechando mucho éxito de parte de la furia negra de Panamá. Saludos en su sexto aniversario para los muchachos de todos sobre lucha libre de Puerto Rico, de Panamá para el mundo, el ídolo segundo. Hola, les hablo el tirano de Panamá para felicitar a la página de todos sobre lucha libre de Puerto Rico en su sexto aniversario. Muchas gracias. Buenas mi gente, les saluda Maki de Costa Rica y este es un video muy especial para la gente y miembros del grupo Todos sobre Lucha Libre que cumple seis años. La verdad me siento muy contento de ser parte de ustedes como luchador y me siento muy agradecido por el apoyo que hoy he recibido de mucha gente del grupo. Este es un saludo para todos y muchas bendiciones. Música